bienvenidos amigos a este su canal tropical huracán aquí vamos con un boletín importante sobre lo que está sucediendo en este momento en el pacífico sur de méxico cuando ya es de noticia que todos están enterados sobre este huracán que prontamente ya será categoría 2 hasta el momento el huracán ágata que se había formado en el sureste de méxico se había mantenido como una depresión tropical el día de ayer ya se convirtió en tormenta tropical y el día de hoy adquiere el nombre de huracán ágata categoría 1 pero será categoría 2 en las próximas horas luego se seguirá adentrando en las costas del pacífico mexicano hasta tocar tierra en la zona de oaxaca alerta acapulco y estas son las zonas que podrían ser impactada por el huracán ágata de categoría 2 y cuidado que podría atenuarse incluso a un huracán categoría 3 una imagen satelital nos muestra el huracán que se sigue organizando cada momento más y sobre todo que tiene posibilidades de seguir creciendo al momento que estas bandas nubosas se puedan recoger y unirse a este huracán el cual ha tenido un rápido fortalecimiento por lo que no dudamos que se pueda convertir en huracán categoría 3 desde ya en esta zona de oaxaca acapulco se deben estar sintiendo las ráfagas huracanadas y lluvias desde salina cruz hasta acapulco también por supuesto puerto escondido o metepec las personas que viven en francisco javier el yazo igual tuxtepex tehuacán también lo de chilpacingo de los bravos deben estar muy alerta pues las inundaciones severas y lluvias importantes estarán pendientes desde ya y hasta el lunes cuando el huracán atraviese todo el territorio mexicano dejando lluvias incluso cerca de las costas de la frontera con guatemala en tuxtra gutiérrez villa hermosa y luego pues habría que ver qué va a pasar con qué intensidad o fuerza pueda llegar hasta el atlántico estamos ante un huracán inter oceánico va a ya tiene todo su poder aquí ubicado en el pacífico y va a pasar hasta el atlántico sin embargo es importante decir que el centro nacional de huracanes en este momento está dando vigilancia a un fenómeno atmosférico que en este instante en un sistema una perturbación que ya tiene 30 por ciento de posibilidad de formación ciclónica en los próximos en los próximos cinco días atento en el atlántico porque tendríamos en vez de 12 formaciones tendríamos a agata que se cruza para el atlántico y aquí en la zona de campeche pues tenemos una vigilancia con una zona que hasta ayer tenía 20 por ciento y hoy ha crecido ya con un 30 por ciento de probabilidades de convertirse al menos en una tormenta tropical no vemos la posibilidad de que pueda ser huracán debido sencillamente a que no tendrá mucho espacio que recoger aunque el golfo está preparado para poder crecer una un disturbio como este en un huracán en poco tiempo vamos a esperar que así no suceda mientras el centro nacional de huracanes nos dice que a partir de las 8 del domingo 29 de mayo en el sudoeste del golfo de méxico noreste de mar caribe se pronostica que se formará una amplia área de baja presión sobre el suroeste del golfo al noreste de mar caribe a mediados de la semana a partir de entonces es posible cierto desarrollo gradual mientras el sistema se desplaza generalmente hacia el este o el noreste probabilidad de formación ciclónica en 48 horas es nula cero pero la probabilidad de formación ciclónica en cinco días ha aumentado de 20 a 30 por ciento seguiremos atentos para darle a ustedes todas las informaciones del lugar sobre este y sobre todo el huracán agata que en este momento tiene vientos de 140 kilómetros y la intensidad con la que tocaría tierra podría ser hasta de 175 kilómetros por hora y lo tocaría el lunes a las 8 de la noche aparentemente aunque desde aquí ya comienza a sentirse todo el rigor del huracán estamos hablando del ojo que podría llegar a las 8 de la noche pero toda su ráfaga porque este huracán se ha hecho bastante grande es enorme si no miren ustedes el territorio mexicano y miren ustedes el tamaño y cómo se va organizando y cómo minuto a minuto se le va organizando ese ojo justo en el centro preparado méxico preparado en toda el área que va a tocar tierra este fenómeno el huracán agata somos tropical huracán invitamos a suscribirse deja tu like comenta que nos vemos en el próximo vídeo y 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